Apartamentos Kasahari ¿Pero qué dices? ¿En serio? Sí, escuché que volverá pronto. Entonces hay que darle una fiesta de bienvenida. Él salvó al país de Japanes, es un gran héroe. Sabía que algún día sería alguien importante. Diré a los dibujantes que hagan una plancha de impresión de madera. Señor Shogun, vinieron a invadirnos, señor, pero Japanes fue salvado. Shogun ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El debut de Otaru, es tiempo para la fama. ¡Que viva Otaru! Damas y caballeros, la calle donde pasará el desfile está abarrotada de personas. Hoy volverá al fin el señor Otaru Namiya, quien logró invintrarse al país de Garland, amigos. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ya está la vista! ¡Viva el juego con el señor de Japanes, Otaru Namiya! ¡Ahí está Panfilo! ¡Mi churugi Hanagata! ¡Yah! ¡Yah! ¡Sigo! ¡Mi churugi Hanagata! ¡Hola, Panfilo! ¿Cómo estás, amigo? ¡Lima, Lima! ¡Hola, Yumeji! ¡¿Cómo estás?! ¡Vamos! ¡A Zamora! ¡Muchas gracias, amigos! Son sorprendentes esas marionetas que trabajan para él. Cierto, casi podría jurar que son humanas. Es solamente el sordo, también sienten una especie de emoción, como si la temperatura subiera varios grados. Yo también lo siento. Sí, también yo. ¿Cómo describir esta sensación? ¿Por qué estás tan triste, mi querido Otaru? Solo pensaba que vino una gran cantidad de gente. ¡Por supuesto que vino gente! ¿Cómo puedes decir eso? Realizamos una hazaña tan importante que pasaremos a la historia. Y lo mejor es que lo hicimos juntitos. ¿Qué fue lo que tú hiciste, tonto? Sí, ¿qué hiciste? Mira la multitud. Todos están aquí para darnos su bendición. Es como nuestra marcha nupcial. ¿Cómo puedes decir eso, Sazamora? Mi señor Otaru es mi... ¿Que él es tu qué? Dime, ¿él es tu qué, niña? Otaru es mi... ¡No! ¡No! Otaru es mi... Otaru es mi... ¡No! ¡Esperante, esperanzas! ¡Es mío! ¡Es mío! Otaru es mi... ¡Yo quiero un tari! ¡Nun! ¡Viva! ¡Soreno! Shobu, de alguna forma lo logramos Espero que muy pronto mejore su salud, señor Shobu, mi señor Ellos han peleado por nosotros Por japanes Señor mío Por favor, acepta mi tarjeta de presentación ¿Jomble, Caneco, agente artístico? Deseamos ser quienes lancen al salvador de japanes El grano taro al estrellato Luciendo todos sus talentos ¿Qué? ¿A mí? ¿Aparecerás en televisión? ¡Ay, qué maravilla! ¡Fantástico! Celebremos con una cena especial Nadie vendrá a verme, se los juro Perdóname, pero estás muy equivocado Eres el salvador de japanes O mejor dicho, eres la luz y esperanza para el mundo entero Un verdadero héroe, amigo, ¿comprendes? En estos tiempos difíciles eres el único rayo de esperanza que brilla en toda Terra 2 En este momento el mundo entero reclama el verte aunque sea fugazmente ¿Eso dice el mundo entero? Sí, no puedes decepcionarlo Tienes que hacerlo por la esperanza y felicidad de la gente del planeta ¿Qué dices? Sí, acepto Si es tan trascendental Voy a hacerlo por las personas del mundo ¡Qué bueno que aceptaste! Aprovechemos la oportunidad para anunciar nuestro compromiso, Otaru Buenas tardes Si necesitan saber algo sobre Otaru Pregúntame a mí, Mitsurugi Hanagata Soy su administrador No te he nombrado mi administrador ¿Tenemos un trato, Otaru? No te he nombrado mi administrador ¡Sí, señor! Ay, estoy agotado ¿La carrera de 200 kilómetros de mensajeros a pie por el amor y contacto corporal? Ya tiene un concierto de caridad, una conferencia De hecho, está comprometido por todo lo que resta del mes Como quisiera ir a casa ¡Bienvenido a casa, Otaru! ¡Otaru! ¡Otaru! ¡Ra, ra, ra! ¡Otaru! ¡Otaru! Otaru, no deberías irte por tres días a la vez Sí ¡Mi señor Otaru! ¡Esta vez cocine algo delicioso! Lo siento, comí antes de venir ¿Qué? Otaru, mira esto Los vecinos nos obsequiaron un retrato nuestro Oye, aguarda, Lima Ahora no lo veré Pero, Otaru... Luego... ¡Miro, Otaru, miro! ¡Ay, dije que luego! Otaru, pareces estar muy cansado Por eso pensé que tú y yo fuéramos a un balneario para descansar ¿Cuál prefieres, Otaru? Otaru ¿Qué? Sí, Otaru ¿El embajador de Nueva Texas quiere conocerme? ¡Qué bien! Bueno, allá voy ¡Hasta luego, chicas! ¡Gas! El fijador que lo hará un hombre Relámpago medicinal, Nichi ¡Tómplenlo ya! Otaru parece encontrarse muy lejos Cierto Pero parece que se divierte Así es ¿Creen que en verdad sea feliz estando lejos de nosotras? Tal vez sí, lo es Las marionetas parecen estar muy deprimidas últimamente, ¿no? ¡Ya es suficiente! ¿Está tan ocupado que no puede venir a vernos? Si no tiene tiempo, nosotras debemos ir con él, ¿verdad? ¡Sí! Hotel Imperial Miren, ahí está Espere, señor Otaru ¿Es verdad que a partir de hoy vivirá en el Hotel Imperial? ¡Por favor, espere! ¡Un comentario! ¡Señor Otaru! ¡Migración! ¡Oh, Mara! ¡Es un artista de verdad! ¡Otaru! 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 ¡Con permiso! ¡Suficiente! ¡Háganse a un lado! ¡Oh! ¡Insistiré! ¡Ya casi llego! ¡Oh! ¡Oh! Oiga, ¿dónde está Otaru? ¿A dónde fue? No pueden pasar a verlo. ¡Fuera! ¿Por qué no? Solamente queremos verlo. ¡Deja de gimotear! ¡No hay por qué darles un tratamiento especial! ¿Cómo te atreves a hablarme así, insolente? Por favor, ¿podría entregarle esto? ¡Ya dije que no! ¿Por qué? Otaru es un hombre con ocupaciones. ¡No me obliguen a ser rudo! ¡Otaru salió por atrás! ¡Otaru salió por atrás! ¿Que nos fuéramos? ¿Otaru dijo que nos fuéramos? Oigan, chicos, tengo unas magníficas fotografías de Otaru. Les daré cinco a un excelente precio. ¡Claro! Dame cinco. Fue un placer. ¡Tenga! ¡Ah! ¡Los otras cuatro son de Hanagata! ¡Maldición! ¡Es basura! Como ustedes verán, las calles de la ciudad están llenas de muchachos que adotaron el estilo de Otaru llamado Otaru Manía. ¡Podemos advertir la alucinante sensación de Otaru de nuevo, amigos! Y en más de esta historia, el famoso Otaru acordó participar personalmente en el maratón de celebridades de japanes de fin de año. ¡Es como si hubieran perdido todo en la vida! ¡No puedo soportarlo! ¿Pero qué demonios cree Otaru que está haciendo a sus marionetas? ¿Qué cree que son, perros guardianes? Solamente es un presumido, ¿no creen? ¡Le daremos un escarmiento! Otaru. Otaru es una mina de oro. Y esto es solamente el principio. Con lo que ganaremos en la gira de Terra 2 y el concierto de Beneficencia, pronto seremos los hombres más ricos. Otaru en verdad es como el rey Midas. Y vamos a exprimirlo hasta obtener cada moneda posible. Esperanza para el mundo, plata para la compañía. ¡Eres un malvado! Si hacemos eso, acabará convertido en una piltrafa humana. Exactamente es lo que planeo para el salvador Otaru. ¡Eres malévolo, Humble! Volveremos con Chica Marioneta J. Regresamos con Chica Marioneta J. ¡Eres malvado! ¡Eres malvado! Pero si es que no hay Shiraga que vino en persona. Hola, ¿cómo estás? No me hables así, tonto. ¿Has pensado en lo que sienten Lima y las demás por dejarlas solas? ¿Qué? ¿Lima? Lava tus oídos y escúchame con atención. Lima y las demás. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué sucede? Quítame las manos de encima. ¿No sabes quién soy? Indagando en las raíces de la vida de nuestro ídolo, llegamos a la escuela de artes marciales donde siempre ha entrenado el héroe Otaru Namiya. Ahora entrevistaremos al instructor de la escuela, el maestro Ovichi. Hola, maestro. Disculpa, ¿qué es lo que pasa con él? No sé. Maestro, esta es una entrevista. Por favor, denos sus opiniones. Maestro, ¿acaso hice algo para que usted ya...? Maestro. Otaru, tu vista está empañada. ¿Eh? Muchacho, no hay nada más que yo desee decirte. ¡Fuera! Señor Otaru Namiya. Eres un tonto. ¿Has pensado en lo que sienten Lima y las demás? Muchacho, no hay nada más que yo desee decirte. Pero solamente lo hice para darle gusto a mis amigos y a toda la gente. Mi señor Otaru, esta vez cociné algo delicioso. Por eso pensé en que tú y yo fuéramos a un balneario para descansar. ¿Cuál prefieres? Mira, Otaru, mira. ¡Dije que luego! Lima. Pero, Otaru, todavía no estás preparado, gran héroe. Llegó el momento de prepararse para el festival de Año Nuevo. Espera un poco, Hanagata, antes debo... ¿De qué estás hablando? El maratón de celebridades de japanes es el evento artístico más trascendental de todos, amigo. No hay tiempo para hablar por teléfono. Hanagata, lo entiendo bien, pero Lima... Ven conmigo, es el momento para conocer a los pilares de la sociedad. Muchas gracias por todo. Cereza, Lima y Sarzamora. Maratón de celebridades. Y ahora el maratón... ¡Blanco! 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 ¡Adelante, blanco! ¡Blanco! ¡Adelante! ¡No nos vencerán! ¡Rojos! ¡Rojos! ¡No nos vencerán! Hay nubes de plasma esta noche, ¿no es cierto? Sí, solamente un demente se atrevería a dejar la ciudad en una noche así. Llegamos a la parte final del maratón de celebridades. ¡Es tiempo de mostrar la mejor carta del equipo blanco, amigos! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡No hablas de él! ¡No puede ser! ¡Por supuesto que es el salvador de Japones, el maravilloso Otaru! ¡Asombroso! Así que ahora me dedico a esto. Dime las demás, ¿están satisfechas de que haga esto? Estoy convencido. Nuestro cabello es blanco, Asociación de Ancianos de Japonés. ¿Pero qué veo aquí? Dice, adiós Otaru. Sabemos que serás muy feliz. Lima, Cereza y Sarzamora. Bien, fue el último mensaje para el equipo blanco. Otaru, muchas felicidades por tu debut. ¿Quieres enviar un mensaje a alguna persona que te sea querida? Había olvidado que tenía algo muy importante que hacer. ¿Qué? Ellas tres siempre me han dado muchas cosas positivas. Días felices, el valor de pelear por alguien. Y aún la batalla en contra de Gartlan fue ganada gracias a ellas. ¿Cómo poder olvidarlo? Señor Otaru. Pero aquí me tienen. ¡Como un idiota! ¡Hoy voy a cambiar! ¿Qué hizo? ¡Espera, Otaru! ¿Qué sucede? ¿A dónde crees que vas? Regresa inmediatamente al escenario, Otaru. Apártese de mi camino. Tengo que ir a buscarlas. ¿No lo entiende? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué significa en una marioneta o dos? ¡Eres un tonto! ¿Qué? ¡No trates de engañarme! ¡He invertido una fortuna en ti, muchacho! ¿Entendiste? ¡No, Otaru! ¡Fuera del camino! ¡No respondo! ¡Es que una aichiraga! ¡Claro, tonto! ¿Qué esperabas? Amigos míos. No estamos haciendo esto por ti, Otaru. Más vale que vayas por ellas o el próximo podría ser tú. ¡Sí, lo haré! No volveremos a Japanes, ¿verdad? Así es. ¿Y ahora a dónde podremos ir? ¿A quién le importa? Otaru no va a estar. ¿Qué importa a dónde? Es cierto. Las nubes nos amenazan. Deberíamos ir a un bosque para protegernos del plasma. Después pensaremos a dónde ir. ¡No! ¡Otra! ¡Dima, no debes volver hacia allá! ¡Dima! ¡Espera! ¡Vuelve! ¡No! ¡Dima! 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 ¡Quítate de ahí! ¡Dima! ¡Dima! Otaru. Tonta, ¿pero qué estás haciendo aquí afuera? Bueno, la verdad es que el tonto he sido yo, perdóname. Otaru, ¿qué no estabas en la televisora? Ya no, jamás volveré. ¿Ya no vas a trabajar? No, Lima, créeme, por nada del mundo. ¡Mi señor Otaru! Hola, Otaru. ¿No quieren volver a casa? ¡Mi señor Otaru! ¡Oigan, esperen! ¡No lo hagan! ¡Nos extrañé! ¡Y ahora escuchen los mensajes para el equipo rojo! Con eso va a estar. Flor Valerosa de Otaru una milla. Hay en existencia. Apartamentos Kazajari. ¡Uno, dos, para! ¡Sí, para! ¿Quieren beber un poco de té? Sí, gracias, Cereza. ¡Ah! ¡Perfecto! Con el toque que me agrada muy bien, Cereza. Miren esto, amigos. ¡No era cómico! Ese Hanagata nunca se da por vencido. Hanagata no es cómico, ¿verdad? ¡Un beloce! ¡Un beloce! Un beloce! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!